Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK este es un vídeo muy especial porque os hago un anuncio del mayor evento que hemos hecho aquí jamás en el canal va a ser esta misma noche a la hora de la publicación de este vídeo a las pocas horas concretamente a las 10 de la noche hora de España UTC más 1 en mi canal de directos en twitch.tv barra MagicBlogTK debajo del vídeo en la descripción tenéis el enlace así que dentro de muy poquito en cuanto esto casi sea publicado lo vais a poder disfrutar dicho evento y en ese evento va a haber un montón de sorpresas va a haber un montón de sorteos van a participar grandes bandas de rock que han presentado cartas de Caldein la última colección de Magic ya sabéis que está inspirada en mitología nórdica heavy metal rock todo lo más duro posible y bueno y va a haber también mucho 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 Magic pero antes de nada tengo que dar antes de comentaros más detalles y más información al respecto tenéis un rato ya sabéis si estáis viendo el vídeo hoy en la publicación el día de la publicación de este vídeo a las poquitas horas vamos a poder disfrutar de este evento antes de nada como digo tengo que dar las gracias a Madness Life sin ellos no habría sido posible este evento han sido los que han puesto más trabajo más esfuerzo y más ilusión para llevarlo a cabo Madness Life es promotora de conciertos aquí en España es promotora de muchos de los grupos que han presentado cartas de Caldein y han sido los que han movido todos los hilos los que se pusieron en contacto conmigo y han tenido esta gran idea este gran proyecto de ponerlo en marcha y bueno súper agradecido de todo lo que han hecho y además que son grandísimas personas un grupo de gente increíble y estamos trabajando mano a mano para llevar esto a cabo y la verdad que está siendo todo todo un placer hacerlo con ellos y por supuesto por supuesto hay que dar las gracias también a Wizards of the Coast ya sabéis Wizards of the Coast es la empresa dueña de Magic the Gathering que también ha puesto mucho de su parte para estos sorteos y para que el evento se ha llevado a cabo antes de nada comenzamos con el tema de los sorteos qué sorteos va a haber esta noche y cómo se participa tan sencillo como estar en el directo esta noche con que estéis ahí ya estáis participando en los sorteos hay que escribir algo en el chat con que escribáis algo en el chat de Twitch ya directamente entráis en los sorteos esta noche así que tranquilos estáis por allí y saludáis y ya estáis en los sorteos y vamos a comenzar con el primer sorteo que os voy a comentar que va a haber esta noche y es del siguiente grupo que se van a presentar ellos mismos con este pequeño vídeo hey everybody we are Sarah and I'm Vincent from Smolder and we have a present for you yes we're wrapping off the card that we officially introduced it'll be signed by the two of us yeah and that card of course is going to be for Magda brazen outlaw who is a powerful red dwarf berserker gotta get the muscles pues sí efectivamente Smolder presentó la carta Magda una de las mejores cartas de la colección y vamos a sortear una carta firmada por todos los integrantes del grupo Smolder esta noche va a ser uno de los primeros sorteos que vamos a realizar nuevos sorteos de grupos que van a participar en este increíble evento y estoy encantado o sea me parece increíble que grupos tan importantes y tan grandes como Smolder vayan a participar en este evento firmando su propia carta que presentaron en caldein cuando cuando se fueron digamos lanzando las cartas poquito a poco anunciándolas presentándolas y todo eso y vamos a continuar con uno de mis grupos españoles favoritos en directo son increíbles me encantan los recomiendo siempre y bueno ni más ni menos que sauron segundo sorteo hola soy narci lara del grupo sauron y estoy aquí para invitaros al próximo evento oficial de presentación de caldein españa será este próximo viernes 12 de febrero a partir de las 10 de la noche en el tweet de magic block tk ahí se sortearán cajas completas de caldein así como la carta que ha sido asignada a sauron llamada valle del brillo errante que estará firmada por todos los miembros del grupo sauron lo dicho nos vemos este viernes 12 de febrero a partir de las 10 de la noche en el twitch de magic block tk un abrazo enorme y cuidaros mucho pues increíble tenemos a sauron uno de mis grupos favoritos es que me encantan bueno aquí tenemos toda la imagen de smolder pero la quito enseguida la cambiamos por la de sauron ahí está la imagen de sauron con su valle del brillo errante firmado por todo el grupo esto me ha hecho muchísima ilusión que sauron haya participado de este evento sauron presentó esta carta y bueno una auténtica una auténtica pasada que me hace muchísima muchísima ilusión porque ya digo grupos recomendadísimos si no los conocéis por cierto antes se llamaban sauron lander por si acaso suena más esperamos sauron un grupazo de lo mejorcito que tenemos en españa del rock celta o ese tipo ese tipo de música que a mucha gente le gusta hay más cartas firmadas por grupos ahora nos toca oceans of slumber aquí os dejo la presentación pues sí efectivamente como os podréis imaginar oceans of slumber nos va a regalar firmada por todo el grupo su carta de presentación de calde y fue ni más ni menos que como podéis imaginar por las imágenes efectivamente calla porque es que la cantante del grupo se parece mucho a calla por el pelo por toda la estética y por todo la verdad es que es perfecta para este para esta carta y se la tienen a users of slumber otro gran grupo que va a participar en este evento en este sorteo de cartas firmadas y bueno o sea estoy súper agradecido es un grupazo también nos va a gustar mucho más melódico que sauron pero bueno o sea eso es otro grupazo increíble y lo estoy escuchando mucho de hecho no los conocía de antes hasta que no presentaron la carta en calde y desde que los desde que los conocí la verdad que los escucho bastante a menudo yo escucho mucho tipo de música de hecho aquí abdi irons siempre siempre hago ahí un poco de apología de iron maiden por supuesto es un estilo de música que me gusta mucho y bueno pues calla firmada estaréis deseando que os toque no pero no acaban aquí los sorteos de hecho estos son los sorteos yo creo que con más carisma o más sentimiento más corazón que le podemos poner al evento pero es que no acaban aquí los sorteos ahora vienen los sorteos ya con chicha material digamos no con valor económico que es el caso de caldein en formato físico y vamos a sortear ni más ni menos que vais a flipar si no lo si no habéis entrado de esto vais a flipar vamos a sortear cuatro cajas de caldein cuatro cajas físicas que mandaremos a todos a todas estas cartas todos todos los sorteos se envían world wide vale o sea a cualquier parte del mundo estéis donde estéis así que podéis entrar en los sorteos tranquilamente todo el mundo vale se van a sortear cuatro cajas de 36 sobres cada una de caldein lo cual es algo alucinante yo la verdad que alucinaba cuando me lo dijeron que vamos a conseguir esto y ya hemos sorteado dos cajas a través de redes sociales llevamos una semana ya de promoción del evento y hemos sorteado dos de las seis cajas que teníamos en total y para el evento de esta noche conservamos las cuatro últimas cajas que iremos sorteando poquito a poco a lo largo de la noche lógicamente para extenderlo va a ser un evento que va a durar tres horas vamos a hacer la primera hora y media en mi twitch y luego la segunda hora y media la vamos a hacer en el twitch de madness live no que es la promotora de los conciertos y que por cierto a la cual también ha puesto mucho de su parte ya no solamente por la organización ponernos todos de acuerdo trabajo etcétera etcétera sino porque ellos también de su parte van a poner ni más ni menos que un par de entradas para los conciertos en españa de rhapsody of fire o sea increíble rhapsody antes se llamaba rhapsody ahora se llaman rhapsody of fire por si os queréis ubicar y decís es rhapsody sí es rhapsody rhapsody of fire que también presentó carta por cierto de caldein presentaron presentaron el real walker una una gran carta de caldein la presentaron ellos y nos han dado nos han puesto para el sorteo madness live muchísimas gracias espectacular dos entradas soltaremos una y una salteadas digamos para para dos afortunados dos entradas de rhapsody of fire que soltaremos a lo largo del directo de esta noche bueno por supuesto durante el torneo durante el evento va a ser un evento de sorteos de promoción de caldein etcétera etcétera pero vamos a jugar también a magic vale estaremos jugando a magic con los chicos de madness live que son jugadores de magic es que realmente cuando te pones a indagar un poquito descubres que hay un montón de gente que juega a magic porque por ejemplo es molder o algunos otros grupos que presentaron cartas o sean soft of slumber propio sauro esa en todos los grupos en todos los grupos que han presentado cartas había algún integrante si no todos que jugaban a magic regularmente que tienen colecciones de magic etcétera 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 el caso de rhapsody of fire también hicieron un vídeo contándolo y mostrando sus cartas y todo eso así que bueno o sea estaréis alucinando yo también estoy alucinando todavía porque no me lo puedo creer cómo hemos podido organizar esto ha sido un gran trabajo de colaboración como digo muchísimas gracias vuelvo a repetirlo sin madness live no habría sido posible todo esto y sin wizards of the coast que también os ha dado apoyo material y apoyo de todo tipo logístico etcétera etcétera y luego por supuesto a las bandas que han querido participar poniendo de su parte estos estas cartas firmadas por ellos mismos así que nada no se puede pedir más me imagino que estaréis alucinando como yo espero que espero que estéis presentes esta noche todos para para disfrutar de ese evento y de esos sorteos y nada más que deciros que espero que este vídeo se haya gustado y nos vemos esta noche muchas gracias a todos y hasta luego que nos vemos